¿Qué haces Len? No te voy a sacar la foto ¿Estás filmando? Sí ¡Bueno, no te voy a sacar la foto! No, correte el león Digo, el tigre No me corro, no te voy a sacar Asia se posesionó con el tigre Ya se siente una tigresa ¿Cómo? No, vos sos un marido ¡Dale! ¡Rugí! ¡Rugí! ¡Ah, bueno!